Estoy consciente Sé que un día Un día no muy lejano Sé que vas a regresar A sacarnos de este mundo Donde somos peregrinos De aquí yo no soy natal Mi reino está ya en el cielo Pues de Dios voy heredero Y en su gloria viviré Cuando Cristo vuelva al mundo Se acabaran mis problemas Pues con Él te marcharé Soy peregrino en el mundo Pero sé que allá en el cielo Me espera a brigar ardor Y con amor lucharé Hasta verlo allá en su gloria Caracal en su mansión Te renueva ya en el cielo Pues de Dios voy heredero Y en su gloria viviré Cuando Cristo vuelva al mundo Se acabaran mis problemas Pues con Él me marcharé Soy peregrino en el mundo Pero sé que allá en el cielo Me espera mi galardón Y con amor lucharé Hasta verlo allá en su gloria Caracal en su mansión Alguém Y con amor lucharé O macling Por favor Gracias. Gracias.